Hay algo en lo que los expertos coinciden. Si no puedes verte en persona, siempre puedes probar hacer una videollamada. A ver si esta vez les pillas en casa. Los expertos también afirman que si no puedes verte, puedes hacer una llamada de voz. Vale, aunque no sea lo mismo. Y si en ese momento no puedes hablar, siempre puedes mandar una nota de voz, un emoji o esa foto juntos. Y es que después de este año tan complicado, os habéis convertido en unos expertos en lo que de verdad importa. Estar ahí. Opo os desea. Feliz Día del Padre.